18 años después de abandonar su natal México y radicarse en Nueva York, Esther Sánchez no pudo ocultar su emoción al recibir de manos del alcalde de la ciudad un documento que a pesar de su estatus de inmigrante indocumentada en Estados Unidos, la identifica como neoyorquina. Para mí, esta identificación es la llave a una vida más completa. Esther fue una de las primeras en recibir la nueva identificación municipal que la ciudad le concederá a todos sus residentes mayores de 14 años de edad que la soliciten. Desde hoy, la tarjeta de identificación municipal está disponible para todos los neoyorquinos. Las autoridades dicen que el documento, que solo tendrá validez a nivel local, beneficiará especialmente a las poblaciones más vulnerables, entre ellos unos 500.000 inmigrantes indocumentados que estiman residen en la ciudad. Si eres trans, si no tienes hogar, si eres estudiante o si eres indocumentado, esta es una tarjeta de identificación para todos los neoyorquinos. Los interesados en tener la tarjeta tendrán que llenar una aplicación, presentar un documento como el pasaporte y una prueba de que habitan en cualquiera de los cinco condados de la Gran Manzana. Con la tarjeta de identificación podrán acceder a los servicios básicos de la ciudad. Nueva York cuenta así con el mayor sistema de identificación municipal de la nación y sigue el ejemplo de ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Oklahoma, donde se emiten documentos similares. De los 51 miembros del Consejo Municipal, solo 13 opusieron a la medida, entre ellos el republicano Vincent Ignicio, quien argumentó que no era segura y sus portadores podrían abusar de ella. Para el alcalde, el documento será útil para garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos. Es una muestra de que la ciudad de Nueva York respeta a todos los que viven aquí. No dejaremos que ninguno de nuestros residentes viva en las sombras. Y el alcalde de Ville Blasio, así como los promotores de esta identificación, creen que el siguiente paso para el estado de Nueva York debe ser la expedición de la licencia de conducción para inmigrantes indocumentados. Gilbert Vega, CNN, Nueva York.